Y el único sostén que tuve, aparte de mi familia, fue Dios, porque si no fuese por él, no sé qué hubiese pasado en este momento en mi carrera. Yo creo que hay... podés valorar lo que es la familia, porque sin ella uno no podría estar acá, por ejemplo. ¿Eso los unió más a ustedes? Sí, seguro, seguro. Muy importante, porque después te pones a mirar a los costados y ves las cosas que pasan, lo que sucede, y pasan cosas bastante embromadas, y uno gracias a Dios tiene salud, tiene una buena familia, pero es el trabajo de uno y es doloroso.